y 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 ¿Qué es eso? No se va a hacer nada. ¿Se va a hacer nada? Otra cosa, cabrón, ¿te acuerdas? Para los tiempos de playeros, cabrón. Sí. Papi. Al tiempo de la pacaflaca se reyeron. Es cabrón, papi. Ahora estoy un chulete aún. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de cuando bebés, cabrón? ¿Te acuerdas de cuando bebés cantaba? ¿Te acuerdas de esta? ¡Abró, mi abuela! ¡Qué es eso, cabrón! ¿Dónde está? ¡Pali cruce! ¡No, cabrón! Vamos a beber, vamos a fumar, vamos a chingar. Vamos a beber, vamos a fumar, vamos a chingar. Hoy es viernes y quiero fumar pato, vamos pa' el punto que tengo los dos exactos. Hoy es viernes y quiero fumar pato, vamos pa' el punto que tengo los dos exactos. Estamos bien locos, bien al garete, en el cerebro tengo un reguerete. Vente así pa' ti, bien majarete. Te voy a enseñar y tome cabezos a quimete. Aunque me camine el ritmo no me voy a descontestrar. Quiero poner la mano arriba a lo que le gusta fumar. Aunque te lo dije que la venimos a montar. Que se jode roll la otra que venimos a fumar. Prende me, prende mi creepy tomo, Oscar por el ritmo que le gusta pellaquear. Oscar por el ritmo que le gusta pellaquear. Vamos chingar, vamos chingar. Hoy es viernes y quiero fumar pato. Vamos pa' el punto que tengo los dos en sato. Hoy es viernes y quiero fumar pato. Vamos pa' el punto que tengo los dos en sato. Un Chacaboom, Un Chacaboom, um Chacaboom, Sito las Salanderas, Un Chacaboom Cocoa Boon Y La Puerta, Un Chacaboom, Chacaboom, revenue y Y La Puerta, Un Chacaboom, Chacaboom, revenue y Y La Puerta, Un Chacaboom Chacaboomero bien Apps Vamos a beber, vamos a fumar, vamos a chingar. Vamos a chingar, vamos a chingar. Hoy es viernes y quiero fumar pato. Vamos pa' el punto que tengo los dos en santo. Hoy es viernes y quiero fumar pato. Vamos pa' el punto que tengo los dos en santo. Prende, 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 prende. Estamos grabando las pautas, papi. Vamos a tirar a matar que estamos grabando las pautas. No te escuches. Yakuza Music. Jajajajaja. Espera, escúchate. Yo no estoy fantameando. Estoy grabando, cabrón. Estamos grabando las pautas, rap. Aquí, ya tú sabes, con Bimoyo. Representando. Está tirado en la cama. Ya tú sabes, con Bile tocándolo. Que se joda. Esto es al garete. Así somos, mamabicho. Takuza Music, cabrón. Ah, y se me olvidó. Faradour Music. De vuelta al underground. Jajajajaja. El Gracias.